Alto Zongo Alto Zongo Alto Zongo Alto Zongo Alto Zongo ¡Gracias! 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 ¡Dímelo! ¡Gualdad dulce! ¡Gracias! 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 Para bailar, qué rico sou' ¿Te tiene que poner el chaquetón? Para bailar, qué rico sou' ¡Te tiene que poner el chaquetón! Oye, para gozar, ni rico sou... ¡Te tiene que poner el chaquetón! Para bailar, qué rico sou' ¡Te tiene que poner el chaquetón! Caballero como gozo, pero mira mi ricozón Para bailar el ricozón, te tienes que poner de chaquetón Cuantanamaca si sé, chaquetón, ¿dónde está la novia mía? Chaquetón, cuantanamaca si sé, chaquetón, ¿dónde está la novia mía? Chaquetón, ella se llama María, chaquetón, y vos sabes que lo estoy Chaquetón, para bailar el ricozón, te tienes que poner de chaquetón Caballero como gozo, mi ricozón, te tienes que poner de chaquetón Para bailar el ricozón, te tienes que poner de chaquetón Caballero como gozo, mi ricozón, te tienes que poner de chaquetón Caballero como gozo, mi ricozón, te tienes que poner de chaquetón Caballero como gozo, mi ricozón Música Oye para bailar mi rico son te tiene que poner el chaquetón Para bailar mi rico son te tiene que poner el chaquetón Quisiera verla caer yaquetón del pico de una montaña yaquetón Quisiera verte caer yaquetón del pico de una montaña yaquetón Música 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 Y ahora todos gozan conmigo a girar Ahora todos bailan con la guajira Ay, la malola de mi vida, ven a gozar Ahora todos bailan con la guajira Pero bueno, y menos malo bailar Ahora todos bailan con la guajira Ay, la malola de mi vida Ay, la malola de mi vida, ven a gozar Ahora todos bailan con la guajira Con la guajira Ahora todos bailan con la guajira Y ahora todos bailan con la guajira Duerme, como tú siempre duérmelo en mi vida Y verás que bueno, sueña con aquel canto guajira Y verás que dulce cuando tú vuelvas a soñar Duerme, como tú siempre duerme Duerme, como tú siempre duerme tranquila Y verás que bueno, sueña con aquel canto guajira Y verás que dulce cuando tú vuelvas a soñar Bien, mira, que me engañe en tu sueño Subirando un sueño que me hizo recordar Hoy escucha lo que te dice un joven que al fin Con tu mirar, se duerme y no puede recordar Duerme, como tú siempre duerme Como tú siempre duerme tranquila Y verás que bueno, sueña con aquel canto guajira Y verás que dulce cuando tú vuelvas a soñar Bien, mira, que me engañe en tu sueño Subirando un ensueño que me hizo recordar Hoy escucha lo que te dice un joven que al fin Con tu mirar, se duerme y no puede recordar ¡Gracias! 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 ¡Sabe nena, chalecito! ¡Sabe nena, chalecito! ¡Aferrullala! ¡Aferrullala! ¡Juera! ¡Sabe nena, chalecito! ¡Caballero, como baila esa negra pa' allá! ¡Sabe nena, chalecito! ¡Sabe nena, chalecito! ¡Sabe nena, chalecito! ¡Qué ruñidera! ¡Qué ruñidera! ¡Sabe nena, chalecito! ¡Sabe nena, chalecito! ¡Qué ruñidera, mamá! ¡Qué ruñidera! ¡Sabe nena, chalecito! 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 en el suelo, no puedo vivir sin perdón, no puedo vivir sin perdón, porque me afán es quererte y amarte toda mi vida, ayer yo me muero, a la lona me pide en el suelo. 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 La lona me pide en el suelo.